¿Qué ponche es este? ¿Quién te contigo? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te contigo? ¿Quién te contigo? Dime Sorongo, dime Sorongo ¿Qué es lo que el negro tiene de blanco y qué es lo que el blanco tiene de congo? Dime Sorongo, dime Sorongo ¿Qué es lo que el negro tiene de blanco y qué es lo que el blanco tiene de congo? ¿Quién eran las manos? El Sorongo Sorongo, Sorongo El Sorongo ¿Quién eran los ojos? El Sorongo Los pies y la boca El Sorongo Sorongo, Sorongo El Sorongo El Sorongo El Sorongo Dime Sorongo El Sorongo ¡Ajá, Sorongo! ¡Ajá, Sorongo! ¡Ajá, Sorongo! Dime Sorongo 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 Gracias por ver el video.